Fuertes vientos, complicaciones y una cronista a punto de ser arrastrada por el viento. Sí, complicado, Pulieta, complicado. Allí vemos las olas rompiendo atrás tuyo de una manera violenta. Contanos las últimas novedades. ¿Qué tal, Rodolfo, Cris? Bueno, les pido disculpas por mi aspecto, pero no quedó otra. Si se fijan, tengo que sostener mi capucha, porque el viento proviene del sudeste a esta hora. Y este alerta naranja por fuertes vientos de entre 70 y 100 kilómetros por hora ya se hizo presente en la ciudad, en todo el partido de General Pueyrredón, así también como en Marchiquita y General Alvarado. Estamos en la zona del Paseo Dávila, la famosa zona de los molinos de viento, donde el municipio, en conjunto con Defensa Civil, ha tenido que colocar un perímetro de seguridad. Si se fijan, estos pilotes que están a forma de contención han tenido que ser delimitados con distintos perímetros porque se rompieron. La fuerza del mar hizo que se rompan estos pilotes de cemento. Pero si me acompañan, vamos a seguir caminando porque el municipio determinó la suspensión de clases en todo el turno mañana para el día de mañana porque el mal tiempo va a continuar hasta el día viernes. Y esto hará que tampoco se pueda garantizar la ventilación cruzada en los establecimientos educativos, con lo cual circular significa un gran riesgo en la ciudad de Mar del Plata. Somos los únicos que estamos aquí en la costa, los únicos que estamos a esta hora en la costa de Mar del Plata. Consecuencia directa, y ya lo podemos anunciar, mañana no hay clases en Mar del Plata y en algún otro lugar de la costa atlántica. En Mar del Plata, en el municipio de General Pueyrredón, todos los niveles educativos en el turno mañana están suspendidos para mañana. No se puede circular debido a esta previsión meteorológica, esta contingencia que se va a agravar durante la madrugada de hoy. Los vientos se van a agravar y este es un sector de la costa, el Paseo de Ávila, que por lo general el mar atraviesa este cerco de cemento. Entonces se va hasta la calle. Por lo general esta parte está cortada, el tránsito. Seguramente en las próximas horas se tenga que cortar. El titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalves, está reunido en este momento con el Comité de Emergencia y también con el Intendente Guillermo Montenegro para evaluar más medidas. Al momento no hay familias evacuadas, pero sí sabemos de al menos seis árboles caídos, cuatro postes de luz que también se han caído, cortes en líneas de cables, también de cableado. Por eso obviamente la recomendación de quedarse en casa y no salir con este clima que la verdad está terrible.